de la reforma. Y justo para hablar de este tema, invitamos esta noche a la senadora Mariana Gómez del Campo. Mariana, bienvenida, buenas noches. Héctor, muchas gracias por la invitación. Un gusto saludarte y saludar a toda la gente que nos está viendo. Otra vez, los ciudadanos de la capital del país se quedan sin derechos políticos, se pospone nuevamente esta reforma por la que se ha venido discutiendo y negociando en los últimos, ¿qué será? ¿15 años? Por lo menos 15 años, Héctor. Desde 1997, que se eligió por primera vez en esta Ciudad de México, la gente pudo salir a votar. Desafortunadamente, veníamos ya avanzando en acuerdos muy puntuales, porque no es un tema que se empezó a discutir ayer. En este Senado de la República ha sido una prioridad para los senadores del PAN el poder sacar adelante la reforma política que necesita la Ciudad de México. Pero, Héctor, es importante que se logre los acuerdos entre todas las fuerzas políticas. En un principio se habían logrado ciertas modificaciones que ayudaban a democratizar un poquito más la Ciudad de México, porque los ciudadanos nos preguntan y a nosotros de qué nos va a servir la reforma política. Por un lado, habíamos también consensado con el PRD, por ejemplo, que la Asamblea Legislativa no fuera la que redactara la Constitución, sino que tuviéramos una Asamblea Constituyente. Una Asamblea Constituyente con personajes que no cobraran, porque queremos a la mejor gente de los partidos políticos, a los ciudadanos que quieran participar dentro de esta Asamblea Constituyente y además que esta Asamblea Constituyente tuviese la oportunidad de presentar su propia Constitución. Y esto te lo digo... Eso es lo que estuvimos más o menos siguiendo en la prensa hasta la semana pasada y de repente, en teoría, el mismo lunes lo que se iba a aprobar, senadora, era la reforma política del EFE y pues se suspende la sesión. El tema es que el PRD faltó a su palabra. Los senadores de Acción Nacional estábamos de acuerdo con sacar adelante esta reforma política. Habíamos conciliado ya cinco puntos que para nosotros eran estratégicos. Primero, el que las jefaturas delegacionales que llamaríamos alcaldías tuviesen verdaderas facultades. Hoy desafortunadamente hasta para sacar una copia se le tiene que pedir permiso al jefe de gobierno del Distrito Federal o al secretario de Finanzas en turno. Entonces se convierte en una lucha y lamentablemente se la pasan la gran mayoría del tiempo haciendo gestiones con el gobierno de la ciudad para que pueda salir su presupuesto. El tema de las facultades. A partir del 2006 se fueron centralizando muchas de las facultades que antes tenía el jefe delegacional. Por ejemplo, el tema de los usos de suelo. ¿Quién mejor para saber qué es lo que pasa en su colonia que los vecinos? Hoy desafortunadamente los vecinos pues no deciden sobre usos de suelo. Los vecinos no pueden estar. Si van y le piden al jefe delegacional que los ayude con una verificación para un establecimiento mercantil que no debiera existir en su delegación. Bueno, pues tienen que cruzarlo con el INVEA del Distrito Federal y así han ido creando pues muchas instituciones de manera paralela. ¿No lo habían acordado ya previamente? O sea, es decir, llegó PVD, llegó PAN, llegó PRI, en teoría con un acuerdo para aprobar la reforma. Efectivamente, teníamos un acuerdo pero la noche del lunes se echaron para atrás los senadores del PRD. Se cayó ese acuerdo y querían ir. Lo que nos había dicho el presidente del Senado es que no subiría el dictamen si no había acuerdo de todas las fuerzas políticas. Y la noche del lunes dijo, no importa que no haya acuerdo de todas las fuerzas políticas, si el PAN no está de acuerdo con el dictamen en este momento, vamos a subirlo al pleno y como se vote. Entonces, Héctor, es muy delicado que en política se falte a la palabra. Es muy delicado que en política llegues a acuerdos después de tantas horas de trabajo y de repente digas, pues desconozco los acuerdos y que salva lo que tenga que salir. Bueno, lo que venimos fue incluso un reproche del jefe de gobierno a la izquierda y hoy tuvo que salir el senador Miguel Barbosa a refrendar su lealtad al jefe de gobierno. Bueno, exactamente, tuvo que dar su conferencia a prensa. Con esto te das cuenta que el jefe de gobierno incluso se percata de que los que tuvieron la culpa fueron los senadores del PRD. Para nosotros es fundamental que se pongan de acuerdo los senadores del PRD con el proyecto que quiere de ciudad el jefe de gobierno de la ciudad, que no es el mismo proyecto. Senadora Gómez del Campo, ¿qué va a pasar en las próximas semanas o meses con la reforma política del delito? Yo espero que se pueda estar discutiendo en el mes de febrero, en el próximo periodo ordinario, que lo hagamos con seriedad, Héctor, que además se trate de consensar lo más posible. Si nosotros queremos y tenemos esta oportunidad histórica de sacar adelante una reforma política, hay que hacerla. La primera constitución que tendría la ciudad de México. La primera constitución en la historia de la ciudad de México. ¿No estarían dispuestos a un periodo extraordinario como lo planteó hoy Miguel Barbosa? Bueno, yo creo que es muy engañoso, es muy engañoso que Laurita pretenda hablar de un periodo extraordinario. Cuando se piensa en un periodo extraordinario es porque ya se tienen los dictámenes planchados y porque hay muchos acuerdos. En este momento no hay un acuerdo para la reforma política de la ciudad. Tenemos que retomar las negociaciones. Bueno, de la reforma política del DF y de todos los demás temas que quedaron ganados. Yo creo que también va a ser importante, es básico escuchar la opinión del jefe de gobierno en torno a la reforma política. Iba todo tan bien, Héctor, hasta que llegó su gente a tratar de meter las manos para hacerle, para que no se le tocara ni un punto ni una coma de los acuerdos que ya habían avanzado. Y desafortunadamente por eso no tenemos reforma política. Entonces yo sí pediría que nos dejaran legislar a los senadores, que nos dejen hacer nuestro trabajo. La Ciudad de México merece mejores gobernantes que hagan de manera más eficiente su trabajo. Hoy están rebasadas las delegaciones, queremos que sean alcaldías. Hoy está rebasado el Distrito Federal. Ya no puede estar dependiendo tanto de la federación. ¿Cuánto hay derechos políticos cortados? El jefe de gobierno, un dato importante, el jefe de gobierno quiere autonomía de arriba hacia él, pero también hay que darle autonomía a las delegaciones. No se puede pedir todo, querer todo y por otro lado... Estamos en política, hay que acordar. Sí, por supuesto. Por otro lado, a los ciudadanos, Héctor, no se les está tomando en cuenta. Hoy ni siquiera, imagínate, somos los senadores de Acción Nacional los que estamos proponiendo referéndum. Que después de que se haga la Constitución, la gente opine, el PRD se opone al referéndum. Pues mañana tenemos que estar siguiendo el debate en cuanto vuelva al Senado, así que te agradecemos mucho que hayas venido esta noche. Muchas gracias por el espacio. Iguales noches.